Como comprenderás, cuando yo estaba filmando la película hace un tiempo, y mucho más antes, cuando se escribía, nadie pensaba que Franco se iba a poner de actualidad, pero yo estaba rodando una película del año 75, que es cuando se murió, y entonces, bueno, hablaba la gente, tú lo has vivido o no, sabes algo, dicen que ya ha muerto, que no lo quieren decir y no sé cuánto, y los periódicos lo ponían en primera página, ya no cuento nada que no fuera lo que ocurría, pero tú eso no sabes que se va a poner en la actualidad, el cine negro siempre va a estar en la actualidad porque lo que habla es de corrupción, de traiciones, de mentiras, de lo que saca lo peor que tiene el ser humano, ¿no? El verdadero cine negro no es el que sale en la página de sucesos, es el que sale en la primera página.